Motión del Fornitech, aquí tenéis estos skins horribles, de verdad, no hay que usar estos skins Aquí tenemos la motera, hay Lourdes de Horror, una skin que no sale mucho Ciclo, hace tiempo que no salía Ciclo Sombra Estos skins de aquí Spirman, skins de Noob Fútbolistas Club ¿Qué pasa que dan dos ahora? Los skins del club ¿Alguien se compra el club? Yo no, la verdad Like, suscribirse, mi código chicos, apelladme si estáis suscritos en la tienda